Los cinco goles más recordados de Freddy Rincón. El Coloso de Buenaventura puso su firma en la historia del fútbol local y mundial con goles históricos y pasos por equipos internacionales. Estas son cinco de las anotaciones más recordadas de Freddy Rincón. El 19 de junio de 1990, anotó el gol más importante hasta entonces de la selección Colombia y el más recordado. En el último momento, en un partido difícil contra Alemania, Rincón anotó y logró que Colombia pasara por primera vez en la historia a octavos de final de un mundial después de una ausencia de 28 años. A pesar de que se empató el partido, fue considerado una victoria por el rival y por la clasificación. También marcó dos goles en el recordado 5-0 contra Argentina en Buenos Aires en 1993. A los 41 minutos, Rincón hizo el gol que abrió la cuenta de los tantos. Después, a los 72 minutos, de nuevo Rincón se reportó en el marcador. Con esto, ya era un 3-0 que representaba una escandalosa goleada a favor de Colombia. En el campeonato colombiano también estuvo presente. En un clásico de América de Cali ante Deportivo Cali en los años 90, hizo un gol fuera de serie para los Escarlatas. En las imágenes se aprecia cómo recibe el balón desde el costado derecho y de espaldas define de taco y convierte la anotación frente al equipo azucarero. En Brasil, es recordado como ídolo y goleador en Corinthians. Un gol que está en la memoria de los hinchas es el que anotó en el clásico ante Palmeiras en el campeonato brasileirado en 1996. El partido terminó empatado 2-2. Sin embargo, el estadio vibró con la calidad futbolística del colombiano. ¡Gracias!